Te toca entrar de cambio y te toca hacer el gol, Pachuca Campón. Sí, muy agradecido con Dios que se me presentó esta oportunidad. ¿Cómo la pensaste en ese momento? ¿La sentiste? ¿Qué fue lo que te hizo arrebatar así? Cuando vi el centro que venía, lo primero que pensé es llegar a esa pelota y ir con la decisión como si fuera la última de mi vida. Quedarás en las letras doradas del Pachuca, les diste un título. Así es, el disparo de Franco Jara que se atoró de Efraín, no en Mondes viene el servicio, cabezazo, gol, gol, gol del Pachuca. ¡Ah! ¡Por increíble que vuelva a aparecer Pachuca puede ser campeón del fútbol mexicano! A los 92 minutos viene el rebate que deja inerme a Jonathan Orozco y de tal manera el Pachuca, Paco Arredondo, se pone en ventaja y tiene casi la copa en la mano. Entra solo, sin que nadie le hiciera la marca, Víctor Guzmán, jugador de los turnos del Pachuca, para marcar el segundo gol del partido y también su segundo gol de este torneo. Víctor Guzmán, ¿en qué momento apareció en la noche? Cuando todo parecía oscuro, cuando da la impresión de que Pachuca tenía la historia más difícil. Hay una falla en la marca, viene el remate de Guzmán. Castillo en la marca. Y un estadio en silencio, sí. Es Castillo en la marca, le gana el frente y es gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!